Hola niños y niñas y apoderados, soy la tía Evelyn, les mando un abrazo muy 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 apretado a todos ustedes desde acá, desde lejos, y espero de todo corazón que estén bien como familia cada uno de ustedes, ¿ya? Como ven, yo también estoy aquí en mi casa porque lamentablemente estamos enfrentando una situación muy complicada como país, yo sé que muchos de ustedes están informados, los papás también les han contado que anda por ahí un virus muy potente, muy fuerte, que se llama COVID-19 o coronavirus, y está ahí, está ahí, está ahí en el ambiente, está por todos lados, entonces a alguien se le ocurrió una idea, dijo mejor quedémonos en casa, en casa nos vamos a proteger como familia, y eso es lo que estamos haciendo todos, estamos en casita, estamos cuidándonos para especialmente no enfermar, ¿ya? Hola, yo hoy día, me pueden ver acá en este video, les traigo una propuesta para esta semana, ustedes saben que durante toda la semana anterior hemos trabajado con guías de trabajo, ahora vamos a continuar con guías de trabajo, pero van a ir videos, videos para saludarlos con mucho cariño, y videos para explicarles las actividades para que en este caso los papás comprendan de qué se tratan, y en este caso apoyarlos como colegio y como kinder para que todo se desarrolle bien, ¿ya? Bueno, estimados apoderados, yo lo mencioné, se los comuniqué también, que las guías trabajaban anteriormente, la idea es que esas guías ustedes las guarden, las vayan guardando en una carpetita, y después cuando volvamos en este caso a clases, ustedes traigan de vuelta esa carpeta con todos los trabajos, y para que podamos compartir en este caso todo lo que hemos trabajado en casa, porque también les quiero mencionar que igual lo que está pasando no es fácil, ya estamos enfrentando situaciones complicadas, y lo más importante en este momento es la humildad familiar, ustedes saben que la familia es el núcleo de todo, entonces la idea es que nos apoyen como familia, que no agobiemos a los niños con tantos trabajos, sino que la idea es que cuando se desarrollen estas guías, se presenten de una forma entretenida, que captemos la atención de los niños, y en este caso que les potenciemos un ambiente, o que les brindemos un ambiente de tranquilidad para que desarrollen las actividades, ya, es un consejo que se les entrego con mucho cariño para todos ustedes, porque sé que no es fácil lo que está pasando, pero tenemos que tener confianza y fe que esto luego pasará, ya, yo hoy día les tengo una sorpresa, con mucho cariño para ustedes, en una presentación, vamos a descubrir algunas actividades que yo sé que ustedes las reconocen, pero estas actividades, ¿con qué fin van? Ya, estamos en casa, y le vamos a dar una importancia al cuidado de nuestro bienestar, durante el tiempo que están allá, van a favorecer unas actividades que yo sé, yo sé que ustedes van a saber qué actividades son inmediatamente. Perfecto, partimos. La primera actividad para potenciar nuestro bienestar, yo sé que ustedes la saben, es lavarse las manos, ¿no es cierto? Y está muy en boga ahora, último, lavarse las manos continuamente. Esta actividad la tenemos que realizar cada vez que sea necesario, o sea, no la vamos a hacer una vez, sino que la vamos a hacer muchas veces durante el día, y es necesario para mantener, en este caso, nuestra higiene, y también por algo muy importante que ahora les voy a contar. Ustedes pueden observar acá, estos bichitos, estas micro y estas bacterias que están aquí en nuestras manos, que nosotros no las vemos porque son muy chiquititos, entonces la única manera de sacar estas bacterias que están acá, porque aparte estas bacterias tienen un fin que es enfermar a nuestro cuerpo, entonces la única manera de sacarlas es con esto, con el lavado de manos, y este lavado de manos es muy, muy importante para que estos microbios se vayan, se vayan de nuestro cuerpo, pero al lavarse las manos, no hay que llegar a lavarse las manos, nosotros tenemos que seguir pasos para lavarse las manos, ¿y cuál es ese primer paso? Subirse las mangas. A muchos se les olvida, pero la primera regla antes de lavarse las manos, es siempre, siempre subirse las mangas, para proteger nuestra ropa, nuestro vestuario. El segundo paso es utilizar jabón, que yo sé que a ustedes les gusta, y a mí también me gusta porque hacen unas burbujas muy entretenidas, pero tenemos que recordar que tenemos que ocupar poquito jabón, no mucho jabón, y el agua, que está acá, y también hay que recordar que el agua también hay que cuidarla, entonces, hay que lavarse las manos correctamente, no es llegar y pasar así, ya estoy listo mamá, no, la idea es que el lavado de manos sea bien lavado, que pase por acá, que pase por acá, por estos lados que a veces se nos olvida, pero esa es la única forma de eliminar a todas esas bacterias que están ahí, porque ellas no se quieren ir, miren, algunas están amarraditas ahí, porque no, 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 dicen no, pero ustedes, ahí, la única forma de eliminarlas de nuestro cuerpo es a través del lavado de manos, esa es la primera actividad que estamos descubriendo que nos ayuda a estar sanos. La segunda actividad que está acá, que yo sé que a ustedes les encanta, les encanta, les encanta, es el cepillado de dientes, que acá está, este cepillado de dientes, tiene un cepillo, una pasta y ayuda a proteger a nuestro diente, ¿ya? ¿Lo protege de quién? De estas bacterias que están acá, que les encanta, les encantan comerse los restos de comida que van quedando con nuestros dientecitos, les encanta el azúcar, así que lo empiezan a recorrer, pero cuando nosotros nos lavamos los dientes, ¿qué formamos? Un escudo protector, y con este escudo protector, estas bacterias no atacan nuestros dientecitos, así que es muy importante el cepillado de dientes. El cepillado de dientes, ustedes saben, que se realiza después de cada comida, o sea, tiene que ser un mínimo de tres veces por día. Y lo otro que les queremos plantear es que el cepillado de dientes, cuando ustedes coloquen la pasta de dientes, le pidan a un adulto, en este caso al papá que les ayude, sea poquito, o sea, sea un poquito de pasta que se coloque. Se recomienda en este caso que sea como una albergita, que se coloque en el cepillo, solo poquito, ¿ya? Porque ustedes tienen que recordar que nuestra agua viene con mucho flúor, entonces no es recomendable tampoco como niños usar tanta pasta dental. Esta sería nuestra segunda actividad, que nos protege para estar saludables. La tercera actividad es tomar agua tres veces al día. Yo sé que muchos, pero muchos de ustedes, les encanta el agua, así que dedito para arriba al que toma agua, porque tomar agua es bastante saludable. ¿Y por qué es saludable? Porque ayuda, en este caso, a tener una piel mucho más saludable y también ayuda a que nuestro cuerpo funcione mejor. ¿Por qué funciona mejor? Porque hay un órgano, que nosotros lo vamos a conocer más adelante, que se llaman riñones. Estos riñones tienen una función muy importante que va limpiando nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros ingerimos agua, le hacemos más fácil la tarea a los riñones para que vaya limpiando nuestro organismo por dentro y nosotros estemos saludables. Así que dedito para arriba al que toma harta, harta, harta agua. ¿Ya? Esta es la tercera actividad que beneficia a nuestro cuerpo. Tenemos la cuarta actividad. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta hacer gimnasia. Que llegan al colegio, hay días de educación física, llegan muy contentos, pero lamentablemente ahora no podemos hacer ejercicio fuera del hogar. Pero sí lo podemos hacer dentro del hogar. ¿Ya? Yo sé que muchos de ustedes tienen patio, así que en el patio sí pueden jugar, pueden colocar, no sé, pueden jugar a la pelota en el patio. Los que están en el departamento a lo mejor pueden hacer algunos circuitos con ayuda de los papás para subir obstáculos, saltar pies juntos. Pero en este caso yo les tengo una invitación. Una invitación a descubrir la yoga. ¿Ya? La yoga es un ejercicio corporal, que son indicaciones de posturas corporales. Yo en la guía de trabajo que van a apuntar acá al video, les puse al papá un link. Ese link sale clases para niños con posturas de animales. Así que es muy entretenido. Así que yo los quiero invitar a que ustedes le digan al papá, papá, papá. Aparece el link que nos mandó la tía Evelyn para descubrir las clases de yoga. Porque yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Y además son súper importantes porque ayudan a la respiración. Ayuda a que estemos tranquilos, concentrados, canalizando energía. Y también nos ayuda a buscar la armonía. ¿Ya? Porque es muy importante también en este tiempo estar tranquilo, sin tanta energía. Sé que no es fácil estar todo el tiempo en la casa, pero tenemos que buscar instancias de relajación. Y yo sé que la yoga es una buena herramienta para que nosotros podamos hacer ejercicio en casa. Esa sería como la invitación que les tengo planteada acá en esta presentación para que descubran el mundo de la yoga. ¿Ya? Hay otra actividad que también nos ayuda a que nuestro cuerpo esté sano, a que esté saludable, a que nos sintamos con bastante energía. Y eso es la alimentación saludable. Esta alimentación saludable está basada en que comamos frutas y verduras. Yo sé que ustedes son buenos para comer frutas. Espero también y tengo confianza que sean buenos para comer verduras también. Hay que aprovechar ahora que estamos en la casa de comer cosas saludables. Podemos comer galletas también, podemos comer papas fritas, pero no tanto. Tenemos que basar nuestra alimentación en frutas y verduras. ¿Ya? Y en tomada agua, no se le olvide. ¿Por qué es tan importante comer frutas y verduras? Porque estas frutas que están acá, como ven la manzana, hay unos arándanos que son muy ricos. Y las verduras como el brócoli tienen bastante, bastante vitamina. Y estas vitaminas entregan nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces nosotros podemos ser ágil, tener energía, podemos saltar, podemos correr. Y eso hace que nuestros huesitos también crezcan con mucho, mucho, mucho más energía. ¿Ya? En resumen. Tenemos hábitos y actividades que podemos realizar en nuestro hogar. Estas actividades que están presentadas acá tienen un fin, que las desarrollen en este minuto en su casa. ¿Qué son? Lavarse las manos. Y eso ya lo mencionamos. Va a ser durante muchas veces en el día, porque el lavado de manos es lo único que elimina en este caso estos gérmenes, bacterias que andan por ahí. El tomar agua, que es muy importante. El realizar yoga. El lavarse los dientes. Recordando siempre que es poquita pasta. Acuérdense, como una arbergita, solamente la cantidad de pasta. Y la alimentación saludable. De frutas, de verduras. También salen acá los cereales también. Y los frutos secos también aportan nutrientes a nuestro cuerpo. Así que la idea es que todas estas actividades las desarrollen ustedes en la casa. Y yo les tengo una sorpresa. Mira, en estas actividades van a ir dos guías de trabajo. Y va una guía en especial que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Les va a gustar mucho porque es entretenida y está pensada en ustedes. La primera guía tiene como objetivo ir marcando con una X las actividades y hábitos que favorecen nuestro bienestar. Ya. Tal como lo vemos acá, esta guía está con los días de la semana. Yo sé que ustedes saben perfectamente los días de la semana, pero los vamos a recordar. Primer día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Siete días de la semana. Estos van a estar marcados en un horario. Está hecho con mucho cariño para ustedes. Y van nuestras actividades para potenciar el bienestar. Estas actividades son lavarse los dientes, que es la primera que está marcada acá. Segundo, beber agua. Tercero, comer alimentación saludable. Y acá, hacer actividad física. ¿Cuál va a ser, en este caso, el trabajo de ustedes? Que me marquen con una cruz las actividades que van realizando durante el día. Por ejemplo, el día lunes, ¿se lavaron los dientes? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ustedes me van a marcar con una cruz. Día lunes, lavado de dientes, cumplido. Si se lo lavaron tres veces, que es lo ideal, me marcan tres crucecitas. Si bebieron agua, o sea, líquido, agüita es lo posible. Me van a marcar ahí cuántas veces fue necesario. Si fue una vez, dos veces, tres veces. Yo espero que ese casillero esté muy llenado, porque yo sé que a ustedes les gusta el agua. Después, alimentación saludable. ¿Cuántas veces durante el día copieron fruto o verdura? También lo van a ir marcando en el recuadro. Y si hicieron actividad física. Si corrieron, saltaron o se arriesgaron a descubrir el mundo de la yoga. También me lo marcan abajo. Y eso va a ser todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, sábado y domingo. Pero esta guía no me la tienen que traer de regreso. No hay que guardarla en una carpeta. Esta guía va a quedar para ustedes. Y ustedes la van a pegar en el lugar favorito de ustedes. Pero tiene que ser visible, porque esto le tienen que ayudar a los papás primero a pegarlo, a colocarlo. Y también que vayan registrando ahí, que no se les olvida marcar si lo hicieron o no hicieron la actividad. O sea, lo pueden pegar en el comedor, lo pueden pegar en la cocina, en el dormitorio, donde ustedes quieran. Esa es la primera guía de trabajo. La segunda guía de trabajo, esa sí va a ir guardada en la carpeta. Ya, son acciones que están acá puestas. Se las voy a compartir. Sale la niña y está haciendo una actividad, que es el cepillado de dientes. Otro está tomando agua, está haciendo actividad física y está alimentándose saludablemente. La idea es que ustedes compartan estas imágenes con la familia, que digan qué acciones son. Que le comenten a la mamá si ustedes hacen estas acciones, con qué las hacen. Si las hacen de forma independiente o con ayuda de un adulto. Si les gusta hacerlas, ¿por qué les gusta hacerlas? ¿En qué favorece hacer estas actividades? ¿Cómo está nuestro cuerpo si hacemos esto? ¿Cómo nos sentimos si hacemos estas actividades? O sea, ustedes lo van a conversar con el papá, con la mamá o con el adulto responsable que esté. Y después de eso, que ustedes lo verbalicen las diferentes acciones, me van a completar el cuadro de abajo. Porque esta actividad también tiene un poco de matemáticas y también tiene un poco de motricidad fina. De matemáticas porque van a ver abajo que la niña, para poder lavarse los dientes, ocupa diferentes cosas. Entonces ustedes van a contar, vamos a jugar a contar cuántos elementos utiliza cada niña. Por ejemplo, la niña para lavarse los dientes. ¿Cuántos implementos utiliza? Y vamos a jugar a contar. Uno, que es el cepillo y la pasta. Dos, que es el vaso. Tres, que es el cepillo. Y cuatro, la toalla. Entonces en el recuadro que está acá, ustedes van a marcar el número cuatro. Por ejemplo, abajo sale la niña que está comiendo mucha comida saludable. Y salen hartas frutas y verduras. Entonces ustedes van a ir contando cuántas frutas son y van a jugar acá a contar muy entretenidamente. Y van a colocar el número que corresponde. ¿Ya? En la guía va marcada cada actividad por el borde con unas tijeritas. La idea es que ustedes sigan esa tijerita por las líneas marcadas, recorten cada imagen y la pegan en otra hoja. Después que ustedes la terminan de completar, la guardan en la carpeta. Y en este caso sería otra guía más terminada. ¿Ya? Yo sé que estas guías van a ser muy entretenidas para ustedes. Están pensando, estoy pensando que ustedes lo van a disfrutar, que ustedes van a reconocer estas acciones. Y también tengo confianza que ustedes se van a cuidar. Van a seguir todos estos ejemplos de actividad porque están pensados en su bienestar. ¿Ya han pensado que ustedes se laven las manos solitos, que lo hagan correctamente, que realicen el cepillado de dientes, que tomen agüita y coman alimentación saludable? ¿Ya? Yo de acá les mando un abrazo gigante. Muchos quesitos para ustedes. Cuídense. Y nos vemos en el segundo video. Muchos cariños. Muchos cariños. Muchos cariños. Muchos cariños. Muchos cariños.